Durante una entrevista con una cadena internacional, el presidente de la República, Moreno, afirmó que anticipó al expresidente Correa las diferencias que mantenía en torno al manejo del país. El primer mandatario aseguró que al parecer a Correa se le ha olvidado que ya no es más el presidente del Ecuador. El presidente Lenín Moreno continúa desarrollando su agenda en los Estados Unidos. Este viernes ofreció una entrevista para la cadena británica BBC. Aquí se refirió a su antecesor, el expresidente Rafael Correa, a quien dice anticipó de sus diferencias para manejar el país. Habíamos conversado con el presidente Rafael Correa acerca de esas diferencias cuando él fue a Ginebra a solicitarme que sea su candidato. Yo había manifestado que existen diferencias en la concepción misma de cómo se relaciona con los sectores productivos, con los sectores gremiales, con los sectores sociales. Yo apelo bastante más al diálogo que a las imposiciones. Y él me había manifestado que no hay ningún problema, que él va a ir a vivir a Bélgica y que no va a molestar. No va a molestar, lo estoy diciendo como un término un poco extremo, que va a respetar completamente mis decisiones. Parece que se me olvidó un poquito la promesa. Lenín Moreno afirma que al parecer a Rafael Correa se le ha olvidado que ya no es más el presidente de Ecuador. Parece que ocurre con frecuencia, parece que los expresidentes se olvidan, no se han dado cuenta que son expresidentes. Y suelen comportarse de manera diferente, como que tendrían todavía la potestad de decidir. De todas formas, es un ciudadano más, yo respeto su opinión, aun cuando está cargada a veces de una dosis alta de agresividad, no he contestado así. Yo creo que un presidente debe comportarse como espera que se comporte su pueblo, con cortesía, con respeto, con tolerancia a la opinión de los demás. Reconoce que el expresidente estaría mucho más tranquilo si otro fuera su sucesor. El presidente de Lenín Moreno siguió con su agenda en Nueva York. Este viernes inauguró el encuentro del G77 más China, que Ecuador la preside. Se espera que el primer mandatario continúe su agenda este fin de semana, con varios encuentros con migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Informo Javier Gallo.